La peli comienza mostrándonos a unas personas atrapadas en un carro. La mujer sigue con vida y llorando del dolor por el accidente. Ahí mismo se ve lo terrible que fue y una ambulancia llegando al lugar. Los paramédicos rescatan a las personas heridas dentro de los autos. Más rescatistas se suman a la labor y este men se guarda unas gafas. Se llevan a una de las chicas en la ambulancia hacia el hospital. En otra escena se ve a la pareja de Ángel pidiéndole que seque la ropa. Se fue a hacer sus cosas y el tío pone las gafas en su colección. En el trabajo con su colega Ricardo reciben una llamada de la base. Revisan a una viejita que está muerta y el bro se roba otras cosas. No confío en los paramédicos. El señor Burns tenía razón. Es un criminal que vende la mercancía. Al regresar a casa saluda a Vane que evitó ver quién le dejó un mensaje. Se pone un poco enojado y ella le avisa que le ha venido la regla. Quiere disculparse por su actitud pues tuvo un día para el olvido. Ángel quiere acción pero su chica no le deja hacer nada ese día. Está harto del perro del vecino que solo ladra y se caga en la entrada. Al otro día no pudo dormir bien. Una doctora le dice que sus renacuajos están disminuidos y los que tiene son lentos y no llegan. Le propone a Vane aumentar la frecuencia pero tiene que estudiar. Psicología canina. El examen es muy pronto y no quiere reprobar. Mientras se fue a duchar, revisa un chat que tiene con otro men. Va al trabajo a ver qué pasó esta vez. Un accidente de tránsito. Intenta reanimar al sujeto que se quedó inconsciente en el camino. Comienza a convulsionar y se da un madrazo con un camión. Más tarde se ve al tío llorando. Al parecer ese chico que iba se murió. De paso se quedó en silla de ruedas. Le pregunta a Vane si ya se va. Ella lo ayuda como puede. Roberto le dice que está afuera esperando. Ángel está celoso de ese compañero. Vane se arregla muy bien para verlo. Ve un video de YouTube de una aplicación para espiar celulares. Hizo algo de terapia física y se regresó con su novia de vuelta a casa. Ricardo visita a su buen amigo. A este no le pasó mucho por suerte. Ángel enojado le dice que no le está yendo nada bien por su culpa. Solo tenía que conducir la bendita ambulancia hasta el hospital. Al irse Vane le da aviso que saldrá a hacer un trabajo de grupo. Aprovecha que se fue a otro lado y deja instalado esa app en su celu. Al rato regresa con las compras que le pidió Ángel que le hiciera. Se quedó solo en casa. Es momento de espiarla por donde anda. Otra vez no pudo dormir por ese perro gritón que ladra toda la noche. Al otro día simplemente ignoró al vecino por dejar sola a su mascota. No quiere rehabilitarse más y le pide a la chica que le traiga la silla. Ella se la deja al otro extremo. Tendrá que caminar para ir a tomarla. Ángel lo hace de muy mala gana. Aún así la fisioterapista lo ayuda. En la casa le cuenta sobre su progreso a Vane. Tal vez pueda caminar. La chica le avisa que dejará su trabajo de call center para hacer prácticas. No saben de qué van a vivir. El bro le reclama todo lo que ha hecho. Por último le dijo que se vaya a cuidar esos animalitos y la espía un rato. En la noche se está muriendo del dolor. De fondo el perro molestando. Va a la cocina desesperado a tomar sus pastillas con un poco de leche. Vuelve a la habitación y escondió ese frasco debajo del colchón. Luego ve a Vane llegar a la casa con el vecino. Le agrada el firulais. Es una broma ¿verdad? Le pregunta por qué apagó el celu toda la noche. Lo dejó sin calmantes. Ella se disculpa por ese error fatal y sale a comprar más pastillas. En eso le pone unos alfileres en los bordes de un pedazo de carne. Salió al parque un momento. Ve al perro y lo llama para darle eso. Escucha una conversación de Vane con una amiga. Le aconseja que lo deje. Su novia no quiere hacerlo ahora, pero no soporta sus maltratos. Por lo que para cuidar la relación, Ángel le hizo su comida preferida. Se pone el vestido que este le regaló y se sientan para pasarla bien. Bueno, Vane se sienta. El otro siempre está así. Ella dice, muy bueno. Le asegura que va a luchar por recuperarse y le agradece su esfuerzo. Hasta va a adaptar el cuarto de la abuela para que ella haga prácticas. Pidió cita en el centro de reproducción asistida para tener ese hijo, que estaban buscando. Su cambio de actitud fue recompensado. Mientras su novio se ducha, Vane responde un mensaje con cuidado. Le están llegando algunos. Se acerca a su cuarto y descubre la app, por lo que planea hacer las maletas y dejar a loco de una vez por todas. Ángel sale a ver dónde está y deduce rápidamente lo que sucedió. Algunos meses después se ve al bro haciendo sus cosas por su cuenta. En el súper se topa con un conocido, pero a él no le interesa nada. Hace ejercicio en la piscina. Se está cansando de no ver resultados. Por lo menos ya no hay perro que le ladre toda la noche sin parar. Cierto, cierto. En una escena algo turbia se lo ve pensando cómo recuperar a Vane, pues la infeliz ni le dio la oportunidad de explicarle lo que hizo. Espía a su ex salir del trabajo y nota que Ricardo atropó a su Pokémon. Empieza a perseguirlos hasta otro local. Están viendo unas cunas. Tremenda desgracia que está viviendo, pero no hay tiempo para llorar. Se llevó unos medicamentos sospechosos con ayuda de un amigo. Comienza a darle cacería a Vane para poder continuar con el plan. Ella no quiere hablar con él. Ángel le confiesa que solo quiere despedirse. La chica muy arrepentida le pide que espere. Lo va a acompañar. Llegan al edificio y le cuenta que puso todas sus cosas en una caja. Como ya está ahí, sube a tomarlas. Le dice que limpie su cuchitril. El inválido no quiere que se vaya todavía y le hace una escena de nuevo. Mientras busca sus pertenencias, de loco le clava una inyección rara. La dejó dormida en su cama como en los viejos y buenos tiempos. Vane, al notar que está atada, se pone histérica sin poder hablar. Ángel le pone la canción de Juan Erasmo Mochi, un sorbito de champán. Toma su celular y escucha un audio de Ricardo diciendo dónde está. Este le responde para que se aleje. Ya no quiere tener ese hijo. Regresa a la casa después de haber arrojado el celular de ella al río. La misma canción continúa. Apaga el aparato y le pide que deje de gritar. Le saca la venda de la boca. Está muy contento de tenerla de vuelta. Vane comienza a gritar socorro de nuevo y le vuelve a tapar la boca. No tiene otra opción que dejarla adormecida para que no haga ruidos. Alguien toca la puerta. El que estaba ocupado le dice que se vaya. No se quiere ir. Es del viejo que le pide que pare esa música infernal. Le reclamó por una vez que puso en comparación con meses sin dormir por culpa de su perro. Además, está seguro que escuchó a Vane. Ángel le dijo a Vicente que no es ella, sino que trajo a una acompañante. En terapia le cuenta a su amiga que va a tener un hijo con su novia. Al regresar, su viejo colega Ricardo lo estaba esperando para hablar. Le dice que no encuentra a Vane. Ángel se hace el adolorido para irse. La chica se despierta de la inyección. Ya no siente bien las piernas. El men la tranquiliza. Ese adormecimiento por anestesia es temporal. Reproduce su canción francesa favorita mientras se dirige al baño. El bro disfrutó el momento como no te lo imaginas. Ricardo sigue jodiendo. Lo amenazó con llamar a la policía si sigue sin contestar el teléfono. Le da una comida especial a su chica. No sabe cómo nombrar a su hijo. Le confiesa que no es fácil perdonar lo que ella le hizo cuando se fue. Vane comienza a escapar, pero Ángel más rápido consiguió dormirla. El timbre suena. Es el viejo insoportable que fue a ver qué sucedió. Va a llamar a la policía. Él lo invita a que pase y lo acuchilla por detrás. Ángel confirma el kill unas cuantas veces más. Ahora sí, por fin solos. Llama a Fermín, su compinche del hospital, para que lo ayude con eso. Este men llega a la casa y le da un billete grueso para que se lo lleve. Lo escondieron en una caja dentro de un camión. Nada maleosal. Al otro día la policía llega a su departamento. Tendrá que matarlo. Son dos oficiales que quieren hacerle unas preguntas al asesino. Primero afirma que sí fue pareja de Vanessa Francois. Ya no viven juntos. Después le dijeron si conoce a Ricardo. Él fue quien puso la denuncia. Ángel que ya sabía que estaba causando problemas se hizo cargo. Por eso le preguntan hace cuánto lo vio. Es un mentiroso profesional. Viendo cómo lo mandó a dormir, le puso un medicamento en la boca. Luego lo emborrachó hasta morir. Él se encargará del niño de Vane. Por último dejó unas cosas en la escena para que no haya sospechas. Los policías no pudieron sacarle nada, así que se fueron en paz. Ni siquiera revisaron el cuarto que tenían en sus narices para verla. Gracias por nada. Vane no quiere que siga tratándola así o perderá el embarazo. Ángel le preparó una comida alta en hierro para que eso no suceda. Mientras dormía compró un coche para bebés y otras cosas chéveres. Es un regalo de bodas. El loco le pregunta si se quiere casar con él. Esperará su respuesta cuando confíe en ella, pues puede traicionarlo. Vane quiere bañarse a solas, pero no. Planea algo para escapar. Empieza a buscar un cortaúñas de la repisa y se lo guarda por ahí. En la noche Ángel nota que está ardiendo, así que irá a la farmacia. Vane se queda sola sin el loco y comienza a sacar su herramienta. Corta las cuerdas que la atan una por una hasta quedarse libre. Consigue liberar sus manos, su boca y finalmente sus pies franceses. Camina con dificultad como Ana. Toma un destornillador antes de caer. Lo introduce por el cerrojo de la puerta para abrirla y poder huir. No puede hacerlo, así que destruye la cerradura chafa de madera. Abre la puerta de salida con facilidad y consigue caminar apoyándose. Ángel la ve escapando y corre a todo gas para atrapar a su novia. Alcanza a tomarla por los pies, pero ella se resiste mordiéndole todo. La pelea está intensa. Vane le clava el destornillador y lo hace caer. Después llora muy triste por lo que acaba de hacerle al pobre. No se murió, pero quedó peor que antes. Es un vegetal asesino. La chica lo visita. Le pregunta si está feliz de verla. Ahora ella lo cuidará. Antes de que acabe la peli, ¿quién crees que está más loco, Ángel o Vane? Fin. Así termina el practicante. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.